Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master of the Minion desde Diablo 2 ¿Es posible que en algún momento haya dicho Draken Sand? No lo sé, se me da un poco la flapa A ver, podríamos volver directamente al Bosque Oscuro o bien podríamos, como sabéis tenemos aquí una serie de misiones que ya no me acuerdo como se sacaban con la Q Bien hecho, vale, tenemos por otro lado lo de la búsqueda de Caín y tenemos por otro lado lo del tema de la Torre Olvidada Y más importante, esta de la guarida del mal, dice, busca la guarida en el yermo de las afueras del campamento de las arpías Es decir, aquí afuera en este yermo tiene que estar esta misión, así que vamos a dejarnosla ya hecha Porque no debe andar especialmente lejos, hay que encontrar una guarida aquí afuera Así que vamos a buscarla A ver dónde está Porque decían las afueras, o sea, no sé Uh, ¿qué es esto? Mira, la guarida del mal, perfecto Joder, a la primera, tío Vale, búsqueda, mata a todos los monstruos de la guarida Ahora mismo Ahora mismo Es que estos son ya de nivel bajo, son misiones que Digamos que no nos van a mejorar Bueno, de hecho, ya veis que los matamos de un golpe, o sea De hecho es que ni me voy a entretener, o sea Que se encarguen Que se encarguen los esqueletos, ¿vale? O sea, yo voy a ir investigando hacia delante y ya está Me da un poco de miedo también, es cierto Hacer eso, porque cabe la posibilidad Que los esqueletos se vayan dejando por ahí Algunos sin matar No te cortes, mata gente Está bastante bien Y de aquí ya os digo, no vamos a sacar ni siquiera En recompensa, porque es que nos dan 3 de oro cada uno O sea, a ver si me entendéis Nada ni remotamente interesante Pero bueno, con esto completamos Lo que es la primera misión Del primer acto, que tenemos completada la segunda Y así nos podemos ir tranquilamente A tocar las piedras de Calcain Bastante más grande esto es lo que esperaba inicialmente Lo esperaba más como una mazmorra Un poquito más pequeñita Madre mía Falla el ataque, a mí No pasa nada Corre y corre ¿Cómo que no puedes? ¡Uh! Que no he vendido La madre que me parió Me he venido con todas las cosas encima ¿Qué os parece? Muy en mi línea, ¿verdad? Bueno Vamos a hacer un portal y ahora venimos Tranquilos Se me ha olvidado, pero 100% Es lo que tiene Te conectas Y no te acuerdas de lo que hiciste el último día Y pasan estas cosas El caso es que llevo esto lleno de mierda Cabela de la buena, ¿eh? A ver, supuestamente Por precio Me está diciendo que este objeto es mejor ¿Vale? Por precio Pero No sé yo A ver, de 2 a 9 Es que siguen siendo Batofieja Pero de la buena, ¿eh? Los objetos que me están tocando A nivel de De daño, tío Ah Me da mucha pena deshacerme de ese anillo, tío Porque la verdad que Hemos vivido grandes momentos juntos Ha sido De una epicidad Todo lo que Todo lo que hemos hecho Que, no sé Me da cosija Voy a dejármelo por aquí guardado Y si en algún momento dado Vemos que necesitamos oro Oye, que se lo sacamos a relucir Y ya está Yo estoy guardando mierda Si es que es el espíritu del chino farmer, tío Al final acabas con el inventario Llenito de porquerías Que no te valen para nada, además A ver, pergamino de portal Guárdamelo Esto por aquí Y vamos a mirar De todo esto Que hay de interesante Vale, de 3 a 7 Ojo 2 al daño mínimo 1 al daño máximo Vale, pero Pero sigue siendo de 3 a 7 37 puntuaciones de ataque 50% de daño A los muertos vivientes A ver si me entendéis Casi que Me quedo con el otro Y ahora esto Tenemos la máscara del diablillo 23% total 1 de energía 4 de maná Resistencia a los rayos De 5% Defensa 7 El otro lo tengo con defensa 13 Tío, yo que sé Es basurilla Si es que A ver, pues esto Si lo hubiéramos hecho En su momento Pues es probable Que nos hubieran caído Esas super recompensas Pero Como iba un poco A los yolo Hacia adelante Pues completa final Antes la segunda misión Que la primera Y prácticamente Estaba recogiendo La cuarta misión Y la tercera Casi vista ya O sea, no sé Digamos que no hemos seguido El orden logit El orden lógico Que nos marcaba el juego Nos hemos pasado un poco Lo que viene siendo Por el porrico Del pellejudo A ver, cráneo fragmentado Esto, los cráneos Palían también Ahora que los estoy viendo Porque con eso Los podías poner también En los objetos Y daban cositas Interesantes Así que el hombre Vale, búsqueda Vuestro restante es 3 2 1 Vuelve con la cara Pues ya está ¿Qué os parece? Ha sido rápido esto, eh Ah, y ahora se filtra la luz Eso no sabía que pasaba Bueno, no sabía, no me acordaba Será suficiente para ganar La confianza de las arpías Por supuesto Bueno, pero la confianza Yo me la había llevado antes No sé Es un poco absurdo En ese sentido, ¿no? Llevo una arpía conmigo O sea, no sé ¿Te parece ser suficiente confianza? Vale Eh, podríamos volver Con un teleport Sin más Porque no me apetece Bueno, pero es que voy a tener Que salir igualmente fuera Venga, va Hagamos las cosas bien, ¿vale? Aunque Bueno Estamos cerca Estamos aquí al lado Así que Vamos en un momentito Hablamos con nuestra señora Y continuamos viaje Que tampoco vamos a tardar tanto Está rotísimo El negromante, tío O sea Ya lo había visto Como que estaba rotísimo Pero es que Ahora está más roto todavía O sea, básicamente No estoy ni subiendo Ni fuerza Ni nada De todo eso Me estoy dedicando A subir resistencia Para poder correr Y que revienten Pues como esta Vale Eh, armadura de hueso Absorbe 50 de daño Está bien A ver si me entendéis Está bien Pero Creo que vamos a meterle Por aquí un poco a esto Con esto Podríamos invocar ya 4 O qué Simplemente aumenta el daño, ¿no? Daño 7% Ataque 110 3 esqueletos Coste de mana 9% Pero Sube ahí un poquillo Y en el siguiente nivel ¿Qué ocurre? Pero ese esqueleto Está todavía, ¿no? Bueno No pasa nada Llegará el momento Lo sabéis, ¿verdad? En que llevaremos Un puto ejército Al raro nuestro Vale Ya hemos completado La segunda Vamos a ir a por esta tercera Que son lo de las piedras De caer En el campo pedregoso Así que Let's do this Que va a ir todo rápido Campo pedregoso Ahí estamos Ahora Piedras Where piedras is Estaban por arriba, ¿no? Allí A la Arriba y a la derecha Vamos Lo podéis ver en el mapa De hecho Superpuesto Así que Las piedras están aquí Y ahora hay que tocarlas En el orden adecuado De lo que nos han descifrado Así que Simplemente Cogemos Abrimos esto Y dice 1 2 3 4 5 Entonces Esto sería Primero de esta, ¿no? 1 2 2 Ah, no Coño Espérate Espérate Oh, sí, sí 3 Ah, no Espérate 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 Llevan un simbolito Joder Vale, ok Esta sería la primera Ahora sí La segunda Es la que tiene la gota de sangre Que entiendo que es esta No hay suficiente maná Ah, gasto maná Cada vez que hago esto O es porque Ah, vale, no Ahora sí Joder 2 3 4 5 Vale, he estado haciendo el gilipollas Pero como un campeón ¿Vale? Porque estaba lanzando La habilidad esta Vale, ya podemos entrar a Tristán Vamos de cabeza, ¿no? Encuentra el rescate de Carcaín Ahora mismo Entremos a Tristán Todo lo que queda De la orgullosa Tristán Son fantasmas Y cenizas Y este era El pueblecito De Diablo 1 Que por supuesto No descarto en absoluto El pasárnoslo en el canal También Porque ya que tenemos El Diablo 3 Y nos estamos pasando El Diablo 2 Pues qué menos Que volver a hacer drag Como si esto fuera La saga de Star Wars Ahora que ya podéis preparar Lo que viene siendo Gridwall Este era el herrero, ¿no? No recuerdo ¿Me queda un esqueleto nada más? Gridwall, amigo Vale, ya está ¿Qué me has tirado? No puedo llevar nada más Vaya por Dios ¿Me ha tirado nada interesante? ¿En serio? Este señor A ver Vamos a intentar Colocar esto un poco Para que no estorbe tanto Así Dos de fuerza Resistencia al frío Bueno, esta mejor La que llevo Ok Busquemos al señor De Carcaín Que tiene que estar ¡Socorro! Tiene que estar Por aquí Lo habéis oído, ¿verdad? En la sutilidad En la noche Estaba por ahí Este señor Pegando voces Llévate el gorro ese Ok Llévate por aquí Estas cositas ¡Décar! Madre mía Hola, señor Carcaín Si tienes Aprecio a tu vida Mórchata inmediatamente No he terminado De decirlo Cuando el hombre Ya se había ido ¿Sabes? O sea Yo creo que Ni me ha visto No me ha dicho Ni hola Se ha pirado directamente Vale, ahora que Visita a Caín y a Karen En el campamento De las arpías O sea Aquí ya no hay nada Más que hacer Pues venga Vámonos No sé A ver si Hay alguna recompensa Interesante A Griswold Ya le hemos partido La cabeza Con lo que Creo que eso Era lo más interesante Que vaya por aquí Vamos a limpiar un poco Por si acaso Esperamos Que ya os digo Que yo creo Que aquí Ya no hay nada más Aparte que Los esqueletos Ahora pegan Bastante Bueno Vámonos Porque por aquí Parece que no hay No hay nada más Nothing to do here Vámonos Vamos a dejar Todo este oro Buenos días ¡Hombre! Ahora si me saludas Hijo de puta Que ha salido por patas Vale Pero que a mí No puedo necesitar Ya, tío 13, 13 10% de recuperación De impacto Y esto 15 de puntuación De ataque 14 de perdida Y uno al radio luz Son igual de malos Los dos, la verdad Como muestra De mi gratitud Te identificaré Los objetos Sin cobrarte nada ¿Lo dices ahora? Lamentablemente No pude hacer nada Para prevenir El desastre Que devastó Tristán Es como si Nuestros mayores temores Se hubieran convertido En realidad Diablo El señor del terror Anda de nuevo Suelto por el mundo Como sabes Hace tiempo Diablo Fue derrotado Bajo Tristán Cuando nuestro héroe Emergió triunfante Del laberinto Que se halla Bajo la ciudad Celebramos una gran fiesta Que duró varios días Pero con el paso De las semanas Nuestro héroe Se fue volviendo Cada vez más reservado Se apartaba de la gente Y cayó En una oscura depresión Pensé que la prueba Había sido tan dura Que no podía Quitársela de la cabeza Cada día que pasaba Parecía más atormentado Recuerdo que se despertaba Muchas veces Durante la noche Gritando Lo he quitado Sin darme cuenta Perdona chicos A ver Básicamente nos está contando La historia Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que no hemos tenido Cinemática Ni a inicio Ni nada de nada No sé Has arriesgado la vida Para rescatar a Cain Por lo que te damos Las gracias Debemos pedirle Consejo Inmediatamente Yo lo he hecho Pero Le he cortado Mientras que me hablaba Vale Esta señora Ahora nos permite Reajustar Nuestras habilidades Por si vemos Que nos hemos equivocado Con alguna Y todo esto Lo vamos a vender Porque no nos vale Para nada Y esto también Fuera Si no Si Y esto lo vamos a guardar ¿Vale? Porque le daremos uso A la larga Eh Dame pergaminos Que esto básicamente Es para Ya las cosas Que nos vayamos Acotando por ahí Por el camino Que queramos identificar Si vemos que lo necesitamos Pues ya podemos utilizar Esa mierda Vale Entonces Ya tenemos esto Completo También Ahora nos Tendremos que ir a buscar La torre del pantano negro Más allá del bosque oscuro Así que Me he venido para acá Y a lo mejor No era necesario Pero bueno Podemos Creo regresar A través de ese portal De allí O sea que tampoco Ha sido Ninguna pérdida Y tendríamos que ir Buscar la torre Del pantano negro Más allá del bosque oscuro Más allá del bosque oscuro Vamos a ir al teleport Que lo tenemos aquí abajo Vale Porque creo que El teleport del bosque oscuro Si que lo sacamos Porque nos metimos ya Por la guarida Salimos ya al otro sitio Así que Vamos a Buscar el pantal Y dentro del pantano Tendremos que encontrar La torre esa Me parece difícil Desde aquí Podríamos tirar Por aquí abajo quizás Hola buenas tardes Vale Un segundito Cambiar de esto Y Lánzalo Y ya lo tengo completo Otra vez Para llevar todos los WS cines Pues ok Bastante fácil La verdad De momento Luego después Cuando llegue a Andariel Y me abra la cabeza En cuatro Pues entonces Ya dejaré decir Que fácil Pero de momento Lo que es este recorrido Me está resultando Easy voy Vale Hay un templo Porque no lo puedo coger Y vamos a mirar Por aquí Vale Se ha cansado Ahora podrías utilizar Una poción Que no Coño Tranquilos No pasa nada No pasa Absolutamente nada Podemos disfrutarlo Así igualmente Te moriste Te moriste Te moriste Puto Vale Rubí fragmentado Eso sí me lo voy a llevar Quiero combinar ya Rubíes Y tener equipamiento En el que poder poner Joyas Tío Porque De verdad Que ocupan espacio Y no valen para nada Ahora mismo Literalmente para nada O sea Es que no las puedo Ni equipar No tengo Equipamiento En el que poder ponerlas Pero que no me valen Para absolutamente nada A ver Ya ves Por aquí Oro Por aquí Vale Podemos mirar Por aquí Por el centro Por si acaso No sé Hubiera algo No parece Ok Vale Pues por las esquinas Debería de haber Algún sitio Oh A lo mejor Allá arriba Puede ser Para poder pasar Al pantano Yo creo que sí Que va a ser por aquí Pantano negro 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 Venga Tengo la venta Y ya estamos Pantano negro Vale Pues ahora tenemos Que encontrar la torre Luego pues tenemos Que entrar en la torre Para tirar la cabeza A todos los que estén En la torre Ya sabéis como va esto ¿No? Os imagináis El resto de la historia Yo me voy a ir cargando esto Y ahora Vamos a iniciar Sigo teniendo Otros esqueletos Lo cual es maravilloso Porque ya veis Que esto está Petadísimo De gente Pero Que nada Que en dos segundos Hemos limpiado esto Es que es maravilloso Tío Lo del tema Lo del tema este Ahora mismo Es maravilloso No puedo hacer otra cosa Es que llegas Te encuentras a un ejército Y dices No, no Tranquilo Vengo con mis tres esqueletos Y con Paige Vais a comer Tremenda poronga Amuleto Vale, nada Por aquí Hombre Me imagino Que no estará Nada más llegar ¿No? A ver Señor del clan De la noche Vamos a dialogar Por todo hay que dialogar Con tu jefe Que es el que parece Que pega uno fuerte Ahora me siento Mucho más fuerte ¿Veis? Creo que Paige Sube de nivel O sea Casi seguro Que suben de nivel Vale Estadísticas Vale Ahora sí que he visto Un aumento En el daño Seguiremos subiendo puntos Ahí Vale Y tenemos por aquí Esto Que realmente me da igual No lo voy a identificar Ahora de momento Y simplemente Vamos a continuar Habilidad Tres esqueletos Son más fuertes Y con esto Aumenta la vida Y el daño De esqueletos Y criaturas resucitadas Simplemente Les añade 24 de vida Vamos a seguir subiendo aquí Creo que me sale más rentable Ahora de momento Subir la base Y luego después ya Meterla hace mejora Para hacerlos más power Y me llama la atención Que sí que me habéis dejado En los comentarios Cada uno Tenéis ahí como un personaje Por decirlo de alguna forma Que lo tenéis como Vuestro personaje En plan de Yo es que era un druida Yo es que era un No sé qué O sea Lo lleváis ahí Como un poco A sangre Y se nota que disfrutasteis El juego Con ese personaje En concreto Se nota un huevo Además que es en plan De Yo es que llevaba no sé qué Y es que era poderosísimo Y tal Me encanta El tema ese De que Se genere ese sentimiento Con un Con un personaje Porque eso quiere decir Que evidentemente El juego lo gozasteis Pero como 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 críos chicos O crías chicas Dependiendo Para mí la mayoría Sois un nombre Pero no hay No hay un sexo Detrás O sea Ya lo siento Pero no soy capaz En muchos de los casos De saber si soy chico O chica En muchos de los casos ¿Vale? A no ser que Os llaméis PN24 Y cosas por el estilo Que dices Vale Maromos Maromos 50 Y dices Bien Creo que sé por dónde va El tema Pero si no Me dejáis un poco descolocado Normalmente con los nicks Y no me gusta Asumir género De ninguna manera O sea Yo no sé Porque luego después Encima de todo Me hacéis Que es que se me la metí Tobla Pero todas las veces Tío Porque resulta que En un momento dado Yo estoy ahí Con el tema Y que digo Bueno pues Este tiene que ser Una chica Seguro Porque Deniz Lleva Marea Dolores ¿No? Y luego Pues resulta Que os habéis metido Con la cuenta De vuestra madre Y digo Pero ¿Por qué me hacéis esto? Dice No, no Si es que soy un chico Esta es la cuenta De mi madre Y digo No me jodas No porque Quiera que sea chica Sino por el lío Que me hacéis Que me pasa Bastante a menudo Bastante más De lo que pensaba Que os tienen ahí Un control parental Hecho a la Antigua usanza O sea Te metes con mi cuenta Y así Con el historial De las cosas Que estás viendo Así que me imagino Que en algún momento dado Habrá Algún padre O alguna madre Que haya visto Mis vídeos Simplemente para ver Que lo que está viendo Su hijo Y se habrá encontrado Con semejante ser Al otro lado De la pantalla Y ahora dijo Mi hijo No puede ir bien En la vida Y no le culpo No le culpo Por juzgarme De esta manera Oye ¿Por qué? Si me pongo esto ¿Qué tal? Aquí ya va costando Un poquillo No sé si os estoy Dando cuenta Pero aguantar Un poquito más No mucho más Pero sí que se va notando Se va notando No sé qué he cogido Pero habré recogido Bazofia Para no apartar La costumbre Van pegando Van pegando Los esqueletos Los esqueletos Son Vamos Y la waifu De Paige Eso es Maravilloso Solamente con eso Yo creo que El juego ya Te lo puedes pasar Tranquilamente Que me pongan A diablo Que lo saquen ya Me sobran Tres actos Ahora mismo Me gustaría saber El tema De la cinemática ¿Por qué no salió? Que me da cuenta Hace un rato Cuando he visto El tema ese Que se ha puesto De Carcaín A hablar de Bueno Realmente No es que hable De Marius Habla de Realmente Al que era El que estaba Poseído Por decirlo De alguna forma Que sale al principio Del todo Un nombre extraño Pero no hemos visto Nada de esa cinemática Lo cual me resulta extraño Los juegos originales O sea No penséis Que no hemos visto Cinemática Porque es que Esto es pirate Y no tiene Incorporado Que no Está sacada Además de la De la página oficial Lo que sí que me llamó Bastante la atención Es el tema De que pese a que Te viene para incluirlo Porque yo puse La clave Del juego Que lo tenía En físico La puse En el Battle.net Luego después En realidad Desde lo que es El lanzador De Battle.net No aparece Diablo Aparece Diablo 3 Pero no aparece Diablo 2 Digo coño Pero vamos a ver Si el juego lo tengo Y me habéis hecho meterlo Dentro de mi cuenta De Battle.net Entiendo que de alguna forma Debería aparecer No sé Llevo demasiada carga A ver ¿Cómo lo hacemos? Llevo Pergamino de más Ahora mismo Increíble Hemos traspasado Ese momento En el que Llevamos ya Mierda Además En el inventario Caca 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 No me explico Cómo puede haber Tanta mierda A nivel de objetos Tío Es que Esto también es caca O sea No sé Deberíamos de hacer Un teleport Por cierto Pero bueno Vamos a seguir Por aquí Y a no ser Y a no ser Que esto continúe Ahora por aquí Hacia adelante Si continúa Ya decía Yo digo Joder Que más morrita Más pequeña Vale Charmander Está pasando Otro pergaminos De identificación Tío Pues mira Entre todos Los que me están Dando ahora El tomo Que llevo Más luego Después Que de carcaína Ahora nos Vaya a identificar Las cosas To free Pues no os quiero Decir nada Los temas De los pergaminos El nivel De utilidad Que acaban De alcanzar Que es cercano A menos 15 Básicamente Y yo voy Recuperándome Mientras que voy Reventando cabezas Es muy bonito De ver esto Ahora mismo Me gusta mucho Y sí que es cierto Que hay personajes Con los que vas Notando De alguna manera Como de pronto El personaje Se va volviendo Poderoso Y tal En este personaje No he tenido nunca Un sentimiento De debilidad No sé Me parece Que está roto De base Y ha sido Con tres habilidades O sea Realmente Con el tema De subirte Los esqueletos Y en un momento Dado El tema De ponértelo De la armadura Esta de hueso Ya está Done Donete O sea Que no No te hace falta más Vamos a Con que Y a Paige Creo que también Prácticamente No lo han golpeado Desde que empezó Esto Golpear Me refiero De hacerle realmente Daño No Al mismo Por ejemplo Le han dado un par De golpes Pero ya ves tú Que la tía Tira para adelante Y le ha dado igual Todo Aunque creo que a Paige La tenemos que abandonar Cuando caminemos de acto No puedo llevar Nada más Es que no me cabe Ya Y estos señores Me han golpeado Pero como me paro Daño Ni me he enterado Tío El portal de la ciudad Podríamos gastar Ese portal E ir en un momentito Porque esto Ni siquiera Es la torre Ni es nada Eso Vale Ok Vamos Para acá Ey Templete De qué De la resistencia Pues venga Ya podemos correr Hasta el final De la pantalla Llevo demasiado Uff Vale Fuera 27 puntuación De ataque Pues es Bazo fiesta Y mientras que voy mirando Eso No sé si se ha dado cuenta Pero aquí La peña Sigue avanzando Vale Nada Por aquí Ya está Oyo Nivel 1 Es donde estamos Esto es un avanzar Y arrasar Bastante bonito Vale Por aquí Ya se acaba Este camino Pues vamos Por acá Hola Buenas tardes Vengo a evangelizarles Ya me imagino amigos Es que Vamos un poco Hasta las tetas Pero Hay que hacer hueco No sé Como lo ves Ah Te mato una poción De estas ¿Me ha hecho algo? Pues no La realidad es que no Pero Se liberaba espacio A ver Por aquí Es como muy larga ¿No? Una almorra Esta Al principio Parecía que Iba a ser Súper pequeña Llevo demasiada carga Ya lo sé Madre mía Puedo estar de fallar ataques A ver Hay que empezar a subir A destreza Por aquí Segundo nivel Ok Vamos a terminar de investigar Este caminito Por los loles Y ya estaría Vale Segundo nivel ¿Puedo entrar desde aquí arriba? No Pues ya estaba bien Segundo nivel A ver que encontramos aquí Normalmente segundo nivel A no ser que haya un tercero Sube a ser un poquito más corto Que el primero Así que Espero que lo encontremos Relativamente rápido A los bosses O lo que sea Que quiera que haya aquí A los deformes Estos pegaban bastante Vale Nada por aquí Y vamos a mirar Por aquí abajo Ok Aquí hay un élite Este marroncete Es como draete Tenía pinta de élite Se ha muerto ya, ¿no? No puedo llevar nada más Ya está Esto es todo Esto es todo lo que tienes La porra con puntas y llaves ¿En serio? Me da esta pereza Venir aquí a recoger esto O sea, con eso lo digo todo Llevo demasiada carga Me da esta pereza Me da esta pereza ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Me da pereza Enorme Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la ciudad ¿Vale? Y desde la ciudad Lo que vamos a hacer Va a ser un teleport A otra zona Directamente Vamos a reparar Todo el equipamiento Por si tenemos algo Que esté un poquito ¿Qué necesitas? Comerciar A ver Esto fuera 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 Y esto lo vamos a meter ya En el cofre ¿Vale? En el alijo Que ya llevamos Demasiada mierda encima Y no es necesario Llevar tanta De verdad Os lo prometo O sea Os lo prometo Que no es necesario Al hijo personal Venga Eh No puedo pasarlo Directamente No hay ninguna tecla Con la que No Por lo mismo Si la hay Pero yo no No sé cuál es ¿Vale? Esto no se puede unir En una 12 y 11 Tendrá el número máximo Me imagino Bueno Cuando huí del monasterio Dejé el malaise horádrico Mi martillo de herrero hechizado Si me lo traes Utilizaré mi magia Para reforzar tu equipo No me lo digas Dos veces Charcy Negocia a reparar Repárame todo el equipo ¿Vale? Ok Y Creo que ya está Creo que con esto Lo tenemos Donedonete Bueno chicos Voy a dejar por aquí El episodio este ¿Vale? Porque ya tenemos Nuestra siguiente misión Y aquí va a ser Simplemente ir Encontrar la torre olvidada Pegarle una paliza Quien quiera que sea Que esté allí Y vamos a por la siguiente Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao ¡Gracias!